Chacarera para el Chaco Salveño Antes que salga el sol ya se atiza Mucha herviau pa' regar las tortillas Atropella el jornal en el campo Las charatas ya sueltan su canto Las retos salvagual balanchivas Y el ritual de coquearme la vida Soy rigor y algarrobo del Chaco Falca ser firme como el quebracho Si me preguntan de dónde soy Es por mi modo de cantar Caigo el redicho de un vagual Pariente soy del cardenal Llevo mi Chaco a donde voy De las plazuelas soy cardón De llovermejo boba a dar Soy como iguana pa'l calor Para apialar un corazón Cargo mis coplas en el moral Son como miel pa' la ocasión Si alguien sacude mi panal Contado en versos y sentir Entreverado con el piedral Vengo firmando mi raíz Dejando huellas al andar Para avanzarlo a mi potro Tengo una cima guatana Lo monto siempre en el pelo Para quitarle las magias No me deje de los cinco Me gusta que se haga el guapo Después lo suelto a los brincos Pa' que engarrone sus trancos Cuando me peche la rienda Sale que pegue unos trotes Que no he entendido a mi saino Que ando esquivando al azote Oscuro viejo y peludo Que al diablo le tengo miedo No le conozco ventajas Cuando te veo corriendo Con la mano amasando el barro Sentada en el suelo Mantaquita hoyera Su mataco pintando cigarros Tocando bajito Con pimpina en su quena Así pasa semana Se entera Al lado de la seque Igual que los negros Va mojando con gusto La tierra que Juancho La trajo de los hormigueros El secreto que llevan Los indios se van Lleva la baba de hormiga Así sale la soya Más fuerte La que dura el año Pa' toda la vida A la madre volviera Los tiempos que el indio Va a estar con su suelo Vivía Ya no hay más El secreto que el indio Y se me hizo los tontos donde salta Si con la pobre te silla Ya está vieja la pobre Se las andan es muy lento Parece que lleva El ocaso que abarca del tiempo Se lo lleva al viento Ha borrado sus huellas Por el cuenta Que el indio Mataco Salió de su chosa Gritada su cena En el monte Lo encontraron Vuelto al lado De su barco Su rechizo Ya descansa la india Mataca Su nombre de flor Se marchita en la arena Es su soya Cacharrutina Se fue para siempre Su recuerdo queda La maraña volviera Los tiempos que el indio Mataco Su suelo Vivía Ya no hay más El secreto Los tontos donde San Francisco Él lo bendecía Con sentimiento Mi amor Hola que tal mi princesa Atentamente tu negro Por un mensaje De texto Ando escarbando El desprecio La noche sangra Tu ausencia Me bellaquea El desvelo Como quisiera Algún día Acariciar Tu regreso Y este soy yo El que te escribe Con el corazón Parando por la ter Está mi amor Y no hay consuelo Para mi dolor Y este soy yo El que te escribe Con el corazón Parando por la ter Está mi amor Espero que tu dicha Sea mejor Barando por la ter Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas ¿Qué haré para enfrentarlo? Me estorba el pensamiento si no estás Pero al final te cuentas No sé ni lo que quiero de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón Un montón de errores cometió Para la luz de mi amor Música Cuando desperté Allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel Sus labios besé Y en su corazón Allí me refugié Late el corazón Late hoy por vos Y si canto y lloro Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Yo aquí estoy Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poema Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Música Tú serás mi aliento Serás mi edén Mi eterno romance Confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo me veré Que yo me veré Tú Tu poeta Y tu verano El silencio de mi voz Diciéndote amor Mi princesa Mi primavera Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Soy un niño Enamorado El diseño De tu sueño En mi plantado Consentida Consentida Mariposita Prisionera De este amor Que no se rinde Quiero decirte adiós Pero debo hacerlo Para que insistir Para que fingir Para que fingir Tu tiempo Dijiste Dijiste que ibas a cambiar Para volver a comenzar Que tonto fui al creer Que ibas a hacerlo Ya no quiero ser el que volverá Siempre a tus brazos Ya no quiero dar más de lo que di En aquel pasado Si me voy de aquí Es porque aprendí A soltar a tu mano Solo sabe Dios Lo triste que estoy Se nos fue el amor Así es Pondito Obtenido Eso Aquí la canta del alma ¡Jubá! 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 Dentro del pecho Tengo un recuerdo De talco y almidón Y un carnaval de olvido Se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido Se ha detenido en mi corazón Agua y harina La mascarita es linda para bailar Y un cajón de cerveza Sobre la mesa para empezar ¡Jubá! 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 Para usted Que no está Solo traigo esta salva Y un blanco pañuelito Calle solito en el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar? Al pañuelito del carnaval ¡Jubá! 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 Pecha la zamba por el confín Calchaquí Es que en enero el diablo fiero Me anda insistiendo en salir Es que en enero el diablo fiero Me anda insistiendo en salir Cargo mi avión, cigarros y vino La coca no ha de faltar Pa' macerar la viena las coplas Que brotan pa'l carnaval Pa' macerar la viena las coplas Que brotan pa'l carnaval Pasen un trago, me sobran ganas De la leyenda a mi voz Y desde el cerro de mi galguero Fecundaré mi canción Y desde el cerro de mi galguero Fecundaré mi canción Para el verano le prendo fuego A las cuestiones de amor Siempre lo mismo, no tengo cura Y empeñaré el corazón Siempre lo mismo, no tengo cura Y empeñaré el corazón Agradeciendo siempre a la pacha Voy despidiendo el puyay A mi guitarra que huele al vaca Pa'l año vuelvo a chayar A mi guitarra que huele al vaca Pa'l año vuelvo a chayar Pasen un trago, me sobran ganas De la leyenda a mi voz Y desde el cerro de mi galguero Fecundaré mi canción Y desde el cerro de mi galguero Fecundaré mi canción Fecundaré mi canción Fecundaré mi canción Fecundaré mi canción ¡Mamá! ¡Mamá! Fecundaré mi canción Gracias.